Como parte de la estrategia de transformación policial donde se fortalecen las competencias y aptitudes de los agentes de la Policía Nacional Civil, el ministro de Gobernación David Napoleón Barrientos inauguró recientemente el curso educativo que facilita el aprendizaje del idioma inglés a 25 efectivos que integran las unidades de división de puertos, aeropuertos y puestos fronterizos y de la División de Seguridad Turística. Para el titular de la cartera del interior es de importancia el apoyo educativo que ofrece el Instituto Guatemaltecoamericano donde los agentes alcanzarán en seis meses el nivel intermedio de inglés. De esta forma el Ministerio de Gobernación contribuye a fortalecer el desarrollo y la actitud de servicio en la Policía Nacional Civil.